Vamos a bailarla, ¡oh! ¡oh! ¡Por qué me estamos malditos morales de la gente de Rob Cardenal! ¡Sócrase! ¡oh! Y como se baila, ¡sócrase! ¡Sócrase! La raza de Rob Cardenal, mi compadre Así la barba toma la raza ¡Cómo suena! Arriba, cabrón, cárdenas Arriba, cabrón, arriba, cabrón ¡Cuándo más nos veremos! ¡No se vuelan! ¿Por qué no bailas, bonita? ¡No se vuelan! ¡La mejor música está con nosotros! ¡No se vuelan! ¡No se vuelan! ¡No se vuelan! ¡No se vuelan! Y es el clavijón ¡Lavijón! 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 ¡Soy! ¡Vamos fuera! ¡Hasta parece que andamos por Ría de Ramos! ¡Eh! ¡No sabe lo que sé! ¡Ay! ¡Lavijón! ¡Jesús María Santo Domingo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saborcito! ¡Saborcito! ¡Oh! ¡Le volvieron a poner el sabor a esos muchachos a los instrumentos! ¡Oh, padre! ¡Le volvieron a poner el saborcito de Rosario y ayer conocido! ¡Vamos al que se quede parado porque ya nos vamos, eh! ¡Todos bailando! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Porque ya nos vamos! ¡Arriba la música! ¡Arriba el honor deñito! ¡Cien por ciento de los hábiles de San Luis Potosí, mis amigos! ¡Que sigan! ¡Que sigan sonando por todos lados! ¡Que suene bonito! ¡Vamos! 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 Para Luis García, para Luis García y toda la familia Espinosa ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que su cosita hermosa! ¡Vamos! ¡Si se baila, mi compadre! ¡Esa chica no sabe cuando se ve! ¡No se baila! ¡Allá por Cacodonia, Laia! ¡No vamos de esta costura! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡No vamos, señor! ¡Sola, sola! ¡No burada más! ¡No se baila! ¡No se baila con la música, muchachos! Programación de la música bonita, programación del espectáculo completamente en vivo ¡En los árboles de San Luis Potosí, los rrrrr! Gracias.